Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenidas y bienvenidos al programa junto a Ruth Muñoz y la vecina de Ethel Valladares. Estamos listos. Una en punto de la tarde. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Ethel. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes y, por supuesto, informarles. Así es. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado Ruth, a los hondureños que desde ya están sintonizando nuestras noticias. Vamos a comenzar con esta jornada de jueves. Comenzamos, Ethel, Ruth, con nuestro compañero Luis Durón en Casa de Gobierno. Hay comparecencia del presidente de la República en este momento. Adelante, buenas tardes. Por eso, esta comisión tiene todo nuestro respaldo. Y yo agradezco a los miembros de la Policía Nacional, a los miembros de Fuerzas Armadas, a otros equipos civiles que han conformado toda esta comisión de intervención. Y reconozco el resultado. Y sé que toda la institucionalidad les está respaldando. Ya estamos conversando con el Poder Judicial porque vendrán ciertos pasos necesarios en materia del traslado de la normativa del antiguo Código Penal al nuevo. Y eso va a permitir un efecto aquí. Luego, también, el otro elemento es el uso ya de figuras que permiten que quienes no representan mayor riesgo y ya están en una situación difícil en su vida, por razón de edad, por razón de enfermedad, pues obviamente podrán tener otro tratamiento diferenciado o poder salir del sistema. Bueno, pero lo que estamos viendo hoy es una etapa de estabilización que tiene su resultado. Más tarde, porque no lo tenemos en este momento, lo solicitamos. Queremos que ustedes miren todos los efectos comparando de enero a enero, los últimos años desde el 2012. Pero este enero de este año es el segundo mes durante los 12 años anteriores con menor incidencia delictiva. Oigan bien el impacto. ¿Por qué se complicó en algunos meses del año pasado la situación? Porque se relajaron por instrucciones de ciertas autoridades afuera del Poder Ejecutivo, a las que estamos sometidos, el manejo interno de ciertos centros penitenciarios. Y eso es lo que estamos afinando hoy ahora, coordinando con las demás instituciones. Y en esto todos los días se aprende. Pero no olviden que todos los días enfrentamos un desafío de grandes proporciones. No son angelitos. Nada cercano es, más bien todo lo contrario. Y están maquinando todos los días para ver cómo resolver. Que hay estructuras criminales a nivel de Mara que tienen abogados, tienen economistas, financiistas, tienen gente estudiando en universidades, preparándose. No estamos ante una situación de una organización débil o poco compleja. No, por el contrario. Y también tienen gatilleros que son capaces de hacer cualquier cosa. Y los ritos, entre ellos, son dantescos. Esa es la dimensión de lo que estamos enfrentando. Y este eslabón es un eslabón que seguiremos fortaleciendo, el de los centros penitenciarios. Por eso, al general Moreno Cuello, al coronel Ordóñez y todo su equipo que están aquí, los que no están aquí, al secretario técnico del Gabinete de Defensa y Seguridad, don Luis Suazo, a todos ellos, mi reconocimiento. Y decirles que estamos al 100 apoyando y pedir del pueblo hondureño y de ustedes, amigos de los medios, que sigamos fortaleciendo esta lucha. En ese sentido, creo que son buenas noticias y en el transcurso del día les estaremos dando toda una pieza completa de información que les dé soporte técnico y pragmático de cómo se está avanzando. Buenas tardes. Señor presidente, muchas gracias. General Moreno, coronel González, a todo el equipo de trabajo. Bueno, estas son las palabras del presidente Juan Orlando Hernández, donde han presentado este informe sobre las intervenciones a los centros penitenciarios del país, donde el 75% ya han sido intervenidos, según el presidente. Escuchemos que va a referirse nuevamente el presidente. ¿Está la gráfica de enero para que la pongan ahí? ¿Y esta la conseguió Luis o la conseguiste? Vamos a ver, aquí les ayudamos. Miren, este es el promedio diario de homicidios. Antes estábamos arriba de 20. Miren el esfuerzo sostenido. El año pasado llegamos a un dígito. Ustedes no tienen idea el nivel de satisfacción cuando llegamos a esos números, los que todos los días miramos estos números. Fue un salto importante. Pero durante el año, por el relajamiento en los centros penales de máxima seguridad, se nos complicó en algún momento. Pero luego ahora, 8.68. El segundo más bajo de los últimos 12 años. Ese es un hecho altamente significativo. Y detrás de ese resultado está todo un esfuerzo de los operadores de justicia. Y no olviden, hondureños, nuestros militares, nuestros policías, agentes de inteligencia, fiscales, jueces, Están dispuestos a dar la vida por cada uno de ustedes, a veces sin conocerlos. Y creo que tenemos que ser generosos en el reconocimiento, en el trato, en el apoyo. Y también, porque ellos y sus familias siempre están en riesgo. No solamente es de proferir por proferir cualquier expresión. Yo les pido que hagamos esa reflexión porque estamos edificando una nueva sociedad en un mundo muy complejo, cada vez más difícil. Pero si nuestras fuerzas de seguridad están fortalecidas con el respaldo de su pueblo, sé que vamos a tener el éxito. Y el éxito es que el pueblo hondureño vive en paz y tranquilidad. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, esto lo ha manifestado nuevamente por el presidente, donde presentó esta gráfica de este mes, donde supuestamente ya se han bajado 8.68% el índice de criminalidad en el país, después del trabajo hecho en la intervención de los centros penitenciarios del país. Esto es lo que le informamos desde Casa de Gobierno. Retorno nuevamente con ustedes al estudio. Gracias, Luis, por este informe desde Casa de Gobierno. Mientras tanto, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción asegura que más de 60 mil millones de lempiras se pierden en corrupción al año. Esto según el informe que ha presentado esta institución. Hoy nosotros podemos decir de manera científica que año con año se va el número impactante de 64 millones de lempiras. Y que si seguimos de esta manera, en esta ruta, por el mismo camino, el próximo año vamos a poder hablar de 72 mil a 74 mil millones de lempiras en temas de corrupción. Nosotros nos hacemos las grandes preguntas que como ciudadanos comunes y corrientes tenemos el deber y el derecho de hacerlo. ¿Cuánto podría hacerse en el sector salud? ¿Cuánto podría hacerse en el sector de educación? En la misma obra pública, en temas de energía, si realmente ese grupo pequeño de corruptos no hiciera tanto daño al país. Abogada, y hablaban ustedes de sobrevaloración. Esa noche justamente se aprobó una iniciativa en el Congreso Nacional. Y para aumentar la tasa vehicular se pretende recaudar más de 20 millones de dólares para reparar dos kilómetros de carretera y reparar un puente. Y lo que nosotros nos damos cuenta de esa información es que básicamente lo que se establece rápidamente en el Congreso Nacional y todo se aprueba. Nuevamente estamos pensando de que hay mucha secretividad, mucho armetismo en toda esa información que debería de ser divulgada, pero sobre todo debería de tener un debate profundo, no solamente en el Congreso Nacional, que hemos encontrado en el poder legislativo, grandes artimañas y grupos de poder económico y por supuesto político en temas de corrupción. Y el jefe de la UFERCO, Luis Santos, asegura que continuarán la lucha contra la corrupción, pero aclara que la marcha de la Maxi fue un error desde nuestro país. Ese era el fin, esa era la visión desde que se crió la UFESIC y con el acompañamiento de la Maxi. Pues llegar no solamente a los corruptos, sino que también llegar a las personas que estaban o a los corruptores, como ustedes lo dicen. Y así se ha demostrado en muchos de los casos que se han presentado. ¿El plus que se le había quitado a los fiscales se les mantuvo? No, ese no se restituyó, pero existe voluntad de parte del Ministerio Público de seguir apoyando la unidad. ¿Abojado, fue un error entonces que la Maxi se haya ido del país? Claro, nosotros que estamos en esas investigaciones lo podemos manifestar con certeza que la verdad se ha debilitado la lucha contra la corrupción en general, el hecho que la Maxi haya salido del país. ¿Hay líneas de investigación de momento, abogados, que están haciendo mayor énfasis a los casos que dejó la UFESIC-MAX? Bueno, hay muchas líneas de investigación. Nosotros las continuamos igual y seguimos investigando las mismas de manera igual. El CNA hace hincapié que se pierden cerca de 65 millones de lempiras en concepto de corrupción. ¿Qué análisis tiene en este momento la antigua? 65 mil millones ha dicho el CNA. Yo creo que no están alejados de la verdad. Yo creo que las cantidades de dinero que se han desviado por los temas de corrupción son exageradas. Lo que a veces se conoce es lo mínimo, pero lo que realmente se desvía va por esos montos. Yo creo que esas cantidades no están alejadas. Autoridades de FUSIN aclaran que el reo que falleció en Támara en las últimas horas no fue asesinado como había trascendido. Bien, estas operaciones son en apoyo a la Comisión Interventora de Centros Penales, donde se realiza de forma rutinaria, de forma sorpresiva, operaciones de inspecciones, controles, registros, requisas. El día de hoy fue en Comayagua, donde se ha decomisado un celular, un reproductor de música de 15 armas cortopunzantes. No se han decomisado armas de fuego, municiones o artefactos explosivos. Es parte del apoyo que se brinda a la Comisión Interventora de Centros Penales. Es importante aclarar que el día de ayer se reportó el fallecimiento de un privado de libertad en el Centro Penitenciario de Támara. Según el examen de medicina forense, es por muerte natural. No se encontraron rastros de laceraciones, golpes o perforaciones en el cuerpo del privado de libertad de nombre Santo Víctor González Cruz, quien había o estaba purgando delitos relacionados a robo agravado y privación de libertad. El cuerpo fue levantado y se han cumplido los procedimientos establecidos en base a ley. Es importante mencionar que en las últimas semanas no se han reportado amotinamientos, conflictos, riñas o pérdidas de vidas humanas producto de los mismos amotinamientos en todos los centros penales a través de la coordinación que maneja la Comisión Interventora de Centros Penales. También ha realizado una aclaración es la Policía Nacional sobre la confusión en relación a una supuesta masacre reportada en Santa Bárbara y que terminó siendo una broma pesada. Nuestros compañeros Samuel Cuello y Alex Paz nos presentan los detalles. Así es, buenas tardes compañeros en el estudio de Impacto BTV Meridiano. Nos encontramos este día con el suboficial Óscar Sevilla, vocero de la Policía Nacional en la zona norte. Esta jocosa situación suboficial que ha ocurrido donde se manejaba que habían tres personas fallecidas, supuestos cortadores de café y bueno, aparecieron con vida. ¿Cuál es la situación que dicen los operadores de justicia? Bueno, nosotros como institución policial responsable de salvaguardar la integridad física de las personas e investigar todos aquellos hechos donde se dice que hay un delito contra las personas, inmediatamente el señor de la unidad departamental número 5, el subcomendado Murillo, designó equipos a la comunidad de Omoa, Cortés y también a Masca y San Marco. También se hicieron indagaciones en el departamento de Lempira, donde se supone que estas personas se encontraban trabajando en el corte de café. Todo esto pues resultó totalmente falso, no había ninguna persona que había sido registrada como muerta en esos sectores e inmediatamente después se siguieron otras investigaciones y el día de hoy satisfactoriamente nos enteramos de que estas personas están con vida. ¿Cuál fue la situación? ¿Cómo es que aparecen ellos con vida? ¿Quiénes son los que dan esta noticia? Y aparte de esto, ¿dónde era? ¿Qué se encontraban ellos? Bueno, se decía de que el hecho se había originado en el sector de Masca, en el sector del municipio de Omoa, Cortés. Inmediatamente el jefe de la unidad departamental, muy responsable, ha designado equipos para que hagan investigaciones. Al llegar ahí pues se encuentran con la información que es totalmente falta. Desde ese momento se inician las investigaciones. Me imagino que los familiares colaboraron en esto también y gracias a Dios, como les repito, las personas están con vida. Cabe señalar que nadie está exento de equivocarse, pero son los familiares y también la Policía Nacional a través de su dirección de comunicaciones estratégicas que hará el respectivo reclamo a esta persona o al medio que pudo haber filtrado esta información. Ahora, estas investigaciones que se han realizado, ¿ellos han dado alguna respuesta de dónde estaban específicamente? Bueno, eso es parte de lo que maneja el equipo de investigación. Acuérdense que esto va a ser parte de lo que van a presentar los familiares y que también le van a facilitar a la policía para que se siga con las investigaciones, para que este tipo de informaciones irresponsables no se puedan seguir dando. Bien, muchas gracias al suboficial Oscar Sevilla. Esta es la información que se desprende de la zona norte, específicamente de una broma, podemos decir, de mal gusto que se dio en las últimas horas donde se daban a tres personas como fallecidas. Con este contacto regreso a los estudios principales de Impacto BTV. Buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. Gracias por detallar la información. Y fuera de peligro se encuentra un agente de la policía militar tras resultar herido en enfrentamiento en la colonia El Pedregal. Después de la policía militar de orden público, asignados al quinto batallón de policía militar, realizaban un patrullaje de rutina en el sector de falta de El Pedregal. El momento de pasar por ese sector fueron atacados, por supuesto, antisociales. Se produjo un enfrentamiento producto del mismo. Resultó herido un policía militar, el cabo de policía militar Palma Rodríguez. Y también se ha reportado la detención de una persona que supuestamente había participado en este hecho. Luego de este evento, pues, se realizaron lo que son saturaciones y patrullajes en el sector para poder detener a los demás responsables de este hecho. ¿Se le decomisó algún arma a la persona detenida? Sí, hay una persona detenida. Fue puesta ya a la orden de la autoridad competente. No se ha reportado que se le haya decomisado algún arma de fuego. Sin embargo, se ha detenido para efectos de investigación. Es importante también mencionar que nuestro compañero policía militar está ya en un hospital de la capital, está fuera de peligro. Y, pues, continuamos con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este hecho. La ex comisionada de policía, actual diputada en el Congreso Nacional y ex regidora María Luisa Borjas, plantea que, así como se ha avanzado en esclarecer la muerte de los dirigentes del Partido Nacional, también deben investigarse otros crímenes que han ocurrido en el país. Es irrisorio ya los pretextos y las excusas que este gobierno que ha fracasado en todo, en todo aspecto, social, económico y no, digamos, de seguridad, que esté culpando a la oposición de las muertes que no han cesado en nuestro país. Es mentira esas estadísticas que dan, según ellos, ese decremento que ha habido del 50% en muertes no es cierto. Iniciamos este año con varias masacres, o sea, varias muertes en un solo evento. Y a estas alturas, por ejemplo, en femicidios van casi 40 mujeres muertas en un mes y días que vamos de este año. ¿Por qué? Porque la impunidad asciende a un 96%. Entonces, mientras no funcionen los entes de investigación, no funciona el Ministerio Público y mucho menos los juzgados, se van a seguir dando las muertes porque la impunidad campea en nuestro país. Estas muertes de estos líderes nacionalistas, yo lo veo como una competencia a lo interno del Partido Nacional. Ya vienen las elecciones internas y ya empiezan a actuar como ellos lo saben hacer. Una de la tarde con 19 minutos ya en este instante. Vamos, compañeras, a la primera pausa del noticiero. En breve continuamos con más noticias. Ya volvemos, esto es Impacto BTV Meridiano. Una de la tarde con 21 minutos. Esta es una muy, muy buena noticia. Y ojalá que nos dieran la satisfacción de solo escuchar música de los galos de Chile, de Los Ángeles Negros, de Los Bukis, de Alejandro Fernández. No, yo me apunto, es que definitivamente yo no soporto el reggaetón. Y me parece una falta de grave respeto, especialmente por la sexualización a la mujer. Así es correcto. Y imagínese que ayer nos caía una información en la web que una muchacha estaba demandando a su novio porque él le había dedicado una canción que dice, ella es calladita. Sí. Entonces, y la muchacha al parecer era muda, entonces lo demandó. Claro. Que falta de respeto. Es una falta de respeto. Y yo creo que precisamente en el reggaetón el problema es lo que dice, digamos. Ajá, y vera como el mensaje, como que ejerciendo un poder y un dominio sexual sobre la mujer y que ella tiene que ser esclava y minimizándola. Entonces, yo la verdad no considero eso como música y no estoy a favor. Totalmente. Al final, la música es arte, es una manera de expresarse y cada quien tiene sus gustos en cuanto a estilo, ritmos, muchas cosas. Sin embargo, el problema en esto es la letra, el mensaje que estos están. Sí, se distorsiona todo el mundo. Tal vez si fuera de otro tipo de letra, ¿verdad? Claro, por eso uno dice que la música de antes era muchísimo mejor. Ah, no, sí, no hay discusión en eso. Y la gente lograba captar lo que se dice, porque incluso en esto de reggaetón, esos son unos relajos y bum, 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 bum. Y los pocos, sí, los pocos que... Y aquí, pa, 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 pa. Sí. Y imagínese, sí, había una canción que, esa que está diciendo que le gusta a Nery, el director de cámara. Una que, la que le gusta a Nery se llama El Tratrá, imagínese. El Tratrá. Y es fanático de esa clase de música, Nery. Y entonces, usted va a donde Nery y le dice, Nery, ¿qué está haciendo usted? Ay, no, es que estoy escuchando. A mi ídolo, Bad Bunny, imagínese. Sí, no, no. Por eso le digo, ojalá que volviéramos a esos tiempos de escuchar esa música. Y las románticas, Alejandro Fernández, Chayán. Chayán, Ricardo Montaner. Ricardo Montaner. Había una época muy linda de Franco de Vida también. Correcto. Julio Iglesias. Julio Iglesias. En el romanticismo total. Y en inglés también, ¿verdad? Hay música en inglés, correcto. Muy buena, clásica. Pero a veces es una locura que definitivamente uno, y por eso es una descomposición también con muchísimos jóvenes, que desgraciadamente, pero es también casi como cultural. Cuando digo cultural, viene desde los papás de uno. Mis hijos les encanta la música del recuerdo, la música romántica, una de Chayán daría todo. Por ejemplo, mi hijo menor, papá, mi Dios, siempre que escucho esta canción, me acuerdo cuando vivíamos, me dice, en Santa Rosa. Claro, porque te quedaba así todo. Pero si uno, de papá, escucha esa música, entonces la traslada también a los hijos. Sí, porque yo crecí escuchando la música de mis tíos. Yo tengo un programa de música. Claro. Y la mayoría de nuestras canciones son clásicos de los ochentas, setentas, porque mis tíos escuchaban. Alan Carson Project, Logan's and Roses, everything. Toda esa música de inglés del recuerdo, pero bonita, que tiene como mensaje. Igual los Bee Gees, por ejemplo. Ay, los Bee Gees, sí. Ay, los Bee Gees, sí. Los Tabares. Pero el programa usted quiere, ¿no lo tiene? Yo lo tengo de seis a siete meses. De seis a siete meses. Pero no hablemos de eso. No, no, no. No, claro que sí se puede hablar. Pero vamos al estilo. A mí me encanta todo lo... Roberto Jordán, me encanta a mí. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Porque mis abuelitos, yo vivía con ellos. Entonces, los domingos era clásico, ¿verdad? Entonces, todos escuchábamos en el radio las canciones. ¿Qué canción que era? Sí. Ha pasado tiempo, hace más de un año, que me dejaste solo. Pero aún yo espero, tu amor aún yo quiero. Bueno, va a ser un programa de música, ¿verdad? Y como, por ejemplo, esa de Vive José María Napoleón. Ah, sí, sí. Esas son canciones bonitas, que tienen mensaje. Esas loqueras que escuchan un montón. O el camionero, el Roberto Carlos. El Roberto Carlos, el camionero. O aquella, no creas que son solo palabritas, que se dicen nada más. Hay quien no se sepa esas canciones. Como es que el que viene es José Luis Perales. José Luis Perales. Uy, sí. Viene Perales otra vez. Sí. Uy, ahí sí me apunto. Ah, la otra quincena. Vamos. No, claro. Con Perales lo hemos ido a ver tres veces con mi esposa y vamos a volver. Si tiene Perales, volvemos. Imagínese cantando América. ¿Y cómo es él? El amor. Por ejemplo, esas músicas, ¿qué esas son músicas? Sí. Esas son músicas. Pero bueno, esto nos provocó la nota que vamos a presentar a continuación, el comentario con Etel y con Ruth, que los defensores de los derechos humanos están apoyando. Una iniciativa que busca contrarrestar el impacto negativo que genera el reggaetón en la sociedad. Así es, la organización A Consume, que dirige Benjamín Cepeda, ha puesto una iniciativa muy fuerte a nivel internacional, incluso está pidiendo apoyo de varios entes de derechos humanos y otras organizaciones, a fin de que la campaña de reducir el impacto que está dando el reggaetón, sería el perreo o reggaetón grosero, que va más allá de una pornografía dirigida a la niñez, sino también que está asociado al consumo de sustancias psicoactivas, drogas, al uso y combinación de estas drogas con energizantes y que producen una distorsión muy fuerte en la conducta de los menores, que no hay también en Honduras un centro donde ellos puedan rehabilitarse después o quitarse el consumo de estas drogas. Esta campaña es muy importante que a través de Gobernación y Justicia, que sería el ente para iniciar, que tiene una comisión de censura, pudiera hacer algo a fin de que, de bajar el impacto de la violencia contra las niñas y niños y en particular las violaciones sexuales que se dan y que muchas veces los padres callan por no tener problema con los atacantes. Y dueños de locales consumidos por incendio piden apoyo debido a que perdieron su fuente de ingreso. Esto ha acontecido en horas tempranas de este día, así que vamos con los detalles. Pues yo digo que alguien les metió en juego estas casetas porque aquí no hay luz para decir de que es un cortocircuito o algo. No, aquí no hay luz, no tenemos. Si nosotros pasamos aquí las ferias vendiendo con foquitos porque no tenemos luz, nosotros queríamos pedir ayuda que nos daban la luz por esos días, pero no pudimos hablar porque nos da pena. ¿Tenían algún problema ustedes con algunas personas para que hayan hecho? De que yo sepa, no. No. Todas lo llevamos bien aquí. Como hermanas lo llevamos todas, no tenemos enemigos. ¿Cuánto en inversión fue lo que haces? Bueno, yo como les digo, yo quití un préstamo de 4.500 ahorita para las ferias, para ver los hacían, no los hice. Entonces yo estaba viniendo todos los días para vender. Y yo lo que hacía ahorita, siete semanas, pues lo vendía a 20 pesos, 50 lempiras y con eso me iba para mi casa porque yo soy sola y tengo un cuñado que a mí me lo dejaron mis suegros que es especial. Y yo miro por él. Hasta ahorita no sabemos nada. Mi hijo fue el que me llamó, ¿verdad? Me llamó por teléfono y me dijo que viniera a verificar. Esta era mi caseta, ¿verdad? Y pues no sé nada, todavía no sé nada. Solo sé que se quemó. No tenían energía aquí, ¿verdad? No. Eso es lo raro. Energía no había todavía. Sí, nos habían dicho que podíamos hacer gestiones para eso, pero no lo habíamos hecho todavía. Se emprende hace un llamado a los hondureños que quieran emprender a acercarse a la institución ya que cuentan con 3.000 millones de lempiras para préstamo. La noticia positiva es patrocinada gracias a Poyolandia, como a mí me gusta. Tenemos muchos productos financieros al acceso de los microempresarios. Si usted tiene unidad de negocio, nosotros le podemos ofrecer un producto. Se emprende está creando productos especializados. Ahorita se acaba de lanzar Agroemprende, que es un producto enfocado específicamente en el agro. Entonces, si ustedes tienen ahí un tema de que realmente tenían un cultivo, de que quieren hacer riego, sistemas de riego, temas de invernadero, con el cambio climático hay diferentes retos. Entonces, ahorita nosotros les traemos diferentes productos para el agro para que ustedes puedan desarrollar sus empresas. Solo para este agro, ¿cuántos son los fondos? La verdad es que nosotros tenemos 3.000 millones para poder dar financiamiento en diferentes rubros. Entonces, cada uno de los productos tiene un techo específico y les dice cuáles son las características, cuáles son los requisitos. Entonces, si ustedes quieren saber más acerca de estos productos, pueden seguirnos en redes sociales, en Se Emprende Honduras, en Instagram y Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios, en Facebook, para que ustedes ahí puedan tener más información y puedan tener los números de contacto para que nosotros les pongamos un asesor y él les pueda dar seguimiento a sus casos. ¿Y estos créditos van seguidos de apoyo también para que la gente pueda aprender cómo manejar un negocio? Correcto. Nosotros en Se Emprende, aparte de la parte del financiamiento, tenemos todo el apoyo técnico y aparte tenemos la parte de formalización. Si usted tenía unidad de negocio pero nunca se formalizó y por eso no pudo acceder a nueva clientela porque no tiene su facturación, nosotros le podemos ayudar a constituirse, nosotros podemos ayudarle con sus temas de marca, registros, licencias, todo lo que usted necesite en temas de formalización, estamos ahí para apoyarlo. De igual manera, si su plan de negocio no está articulado todavía o ya empezó con unidad de negocio pero todavía no sabe cómo avanzar, ¿cuál es el siguiente paso? También tenemos asistencia técnica. Sufrió un accidente que lo ha dejado postrado en una silla de ruedas. Su situación realmente es reversible, pero para ello debe someterse a terapias y a operaciones. Los gastos son realmente elevados, su situación no está para poder costearlas, por lo tanto está solicitando ayuda a las personas de buen corazón. Vean ustedes el reportaje que les presentamos a continuación con la compañera Ruth Muñoz y de fondo lo que aspiramos es que la gente diga presente y apoye a este compatriota que pese a estas dificultades, intenta ganarse la vida y sostener a sus tres hijos. A veinte, lleve la pasta, a veinte, a veinte. Vaya, a veinte la pasta, a veinte. Pasta de dientes, a veinte la pasta, mire, a veinte. Sentado en su silla de ruedas y con un par de cajas de pasta dental entre sus manos y sus piernas, Cristian Matute se rebusca cada día para llevar alimento a sus tres hijos y su esposa. Pues de ahí dependo, vendiendo lo que es la pasta, le ayudo a llevarles la comida a lo que es a mis hijos, a mi esposa, pero no digamos que gano la gran cantidad que digamos, como es pura pasta, pues no puedo cubrir mucho lo que es los gastos. Sufrió un accidente que lo dejó postrado en una silla de ruedas. Según estudios médicos, su condición es reversible. Sin embargo, debe someterse a operaciones y terapias que le ayudarán a recuperarse. Pero su condición económica le impide llevar el tratamiento de manera regular. Tuve un accidente, tuve una caída muy fuerte de un barranco de veinticinco metros de altura. Y debido a ese accidente que tuve, una caída muy fuerte, que no cualquiera puede pasar, lo que es esa caída. Debido a eso, tuve una fuerte fractura en mi columna, en la cual me pusieron ocho clavos, dos barras de hierro en la columna. Y debido a eso, pues no puedo tener una vida, como se dice, normal. Pero aún así, siempre sigo luchando adelante. Pese a no encontrar una fuente de trabajo formal, busca la manera de salir adelante. Sin embargo, el dinero que lleva a su casa apenas se le ajusta para llevar algo de comer a su hogar. Por lo que hoy apela a la buena voluntad de las autoridades y sus con nacionales. Tengo una muchísima necesidad, más que todo, pues, y la primera necesidad, pues, que yo tengo, no tengo el recurso, el recurso necesario como lo que es para ir a una rehabilitación, porque hay que estar pagando transporte, de taxi, y estar, pues, proveyendo lo que es la comida, la alimentación a mis hijos, que yo, con esfuerzo que hago aquí, vendiendo pastas, logro hacer algo, aunque no hago lo que es decir, si cubro un gasto, no puedo cubrir el otro. Entonces, por eso hago esto, venir a vender aquí. Solicito lo que es la ayuda de las personas de buen corazón, que me puedan ayudar. Las personas que desean colaborar con el joven trabajador y sus tres hijos pueden comunicarse directamente con él al teléfono 3354-4512. Bueno, yo les pido a lo que es a las autoridades de nuestro gobierno, pues, que, por favor, pues, me apoyen, me ayuden, pues, más que todo, porque, lo que es, yo no tengo un trabajo seguro, pues, un trabajo donde yo, un trabajo digno, pues, más que todo, pues, y su ayuda, pues, más que todo a ellos también. Recuerde que Dios bendice al dador alegre. Con imágenes de Brian Casanova para Impacto BTV, les informó Ruth Muñoz. Gracias, Ruth. Y si usted quiere ayudar a Cristian, por favor, hágalo, que ahí están las líneas en pantalla. Le reiteramos el número de teléfono 3354-4512. Es cierto, Dios ayuda al dador alegre y, sobre todo, saber que su condición es reversible, que con la terapia adecuada y con la asesoría médica, pues, él puede volver a caminar y ser el sustento siempre de su familia. Eso es lo más interesante, ver la fuerza y la valentía con la que este hondureño está ahí esforzándose por llevar el pan nuestro de cada día a su hogar. Y bien, en otras noticias, Grupo Jaremá realiza el lanzamiento de una nueva harina, Gold Star, baleada de fácil sabor y, pues, con un toque especial a mantequilla. La harina es única, es excelente y es la favorita y líder en Honduras. Harina Gold Star, baleada fácil, con sabor a mantequilla, es nuestra gran innovación. Todo esto se debe a que Grupo Jaremá, como parte de su liderazgo, es poder escuchar y darle lo que el consumidor necesita. Este es un ingrediente más que va a tener, que va a ser aún el sabor aún más exquisito. Y, por supuesto, que esta harina no solo es para ser baleada, sino también para todo aquel otro menú de cosas exquisitas de la cocina hondureña. Estamos seguros que desde ya es un éxito porque nuestros consumidores lo van a preferir en el mercado. ¿En qué presentaciones viene? En esta bolsita viene esta presentación. También lo pueden encontrar en un fardo de 25 unidades. Desde ya lo pueden encontrar en los diferentes establecimientos comerciales. Les invito a probarlo. Es muy fácil, es baleada, fácil, para poder hacer tortillas de harina y poder disfrutar, pues, de este exquisito alimento. ¿Qué significa haberse proyectado a la comunidad con cuántas personas más o menos tienen ya registradas ustedes con toda la calidad de la empresa social que está responsable? 1.5 millones de personas desde el 2012 que hemos iniciado con nuestros proyectos de responsabilidad social. Eso es parte importante del propósito de la empresa. Somos líderes y queremos aún más llevarnos a otro nivel de liderazgo y eso solo se puede ver en la calidad de los productos, en lo que las empresas hacen también, a través de sus partes interesadas, la comunidad, el medio ambiente, la cadena de valor. Todo esto son partes claves que nos hacen ser líderes en el mercado. Expertos aseguran que casi un 40% de los hondureños no están cómodos y son infelices dentro de sus actividades laborales. Una de las grandes preocupaciones de las personas involucradas en la gestión de recursos humanos es conseguir que las personas lleguen a tener una felicidad integral, tanto como trabajadores como en su vida personal. Entonces, una de las grandes tendencias que se está manejando hoy en las organizaciones es no únicamente interesarse en pagar salarios a tiempo, en tener seguros de vida, seguros de accidentes, en cuidar las condiciones físicas de las instalaciones de trabajo, sino que también propiciar algunas actividades para que la gente emprenda ese camino interno a descubrir la felicidad que muchas veces está asociada a aspectos materiales. Pero cuando nos damos cuenta que lo que permite mantener una vida equilibrada y una vida que le genere significado es precisamente la búsqueda interna que la gente hace de eso. Y las organizaciones podemos hacer muchas cosas para detonar esa felicidad que está dentro de cada persona. Por supuesto, requiere que exista una estrategia, que exista una metodología para poder hacerlo. Y hoy, con este grupo de profesionales que está aquí en este desayuno, la idea es venderles ese concepto para que se decidan a implementarlo en sus organizaciones y, por supuesto, a especializar personas que manejen la metodología. Primero, tenemos que reclutar personas que tengan ya una personalidad proclive hacia el desarrollo de la felicidad. Un 40% de los factores que se ven asociados a la felicidad son la personalidad de los individuos. Después, hay un otro 40% que son los aspectos de voluntad de las personas. O sea, las cosas que yo decido hacer todos los días, me levanto temprano, me ejercito, me alimento bien, tengo un contacto con mi familia, me permito tener esos momentos de paz en el hogar, leo un libro. Y hay un 10% que también es circunstancial. Entonces, si lo vemos bien, casi el 50% de la posibilidad de ser feliz está en sus manos. Está en lo que puede hacer la organización y lo que puedo hacer yo como persona también. Entonces, las empresas deben trabajar en ese esquema y propiciar las condiciones, dado que nosotros permanecemos hasta 10 horas en nuestras organizaciones. La empresa tiene la obligación de hacer algo para que nosotros nos sintamos bien en ese contexto. 1 con 42 minutos. Vamos a una brevísima pausa. Regresaremos con jóvenes estudiantes de la Escuela de Periodismo que nos acompañan. Del 10 al 14 se va a celebrar los 50 años. Imagínense ustedes de estar... De la carrera. Operando, periodismo. Todas generaciones, transgeneraciones, ¿verdad? Uy, sí, sí. Usted es... Bueno, no me preguntan. No, usted es primero, yo soy segunda y ella es tercera. Y soy tercera. En este orden estamos acá. Y ellas son cuartas. ¿Qué? Sí, yo soy dos mil... Cada vez renovándose la... ¿2010 es usted? Sí. También, dos mil diez. Dos mil diez, ¿verdad? Bueno, egresó al dos mil diez. Sí, yo me... Yo egresé al dos mil quince. Ajá. Sí, bueno, yo soy dos mil... Me callo. Los años mil seiscientos. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Sí, no me voy a... No, pero qué lindo, ¿verdad? No, claro, claro. No, yo me siento orgulloso de haber egresado de la Autónoma. No, el alma mater y ser periodista de la Universidad Nacional Autónoma es un privilegio, es un honor. Dice, Nery, que yo egresé del año mil seiscientos. No, no es para tanto. Pero aún no recuerda, dice, ¿verdad? No, usted es de una buena generación. Y yo todavía recibí clases, por ejemplo, de la talla de Amador. Uy, sí, Renal de Amador, Juan Ramón Durán. Juan Ramón Durán. Alcancé a recibir clases de Juan Ramón Durán. Yo en la última generación. Ramiro Sierra, por ejemplo. Con Amador. Estaba Germán Reyes. Sí, de Abayera. Sí, de Abayera. Y Mamejía también. Bueno, Telma fue compañera, más bien mía. Estaba la licenciada que tuvo un diario tiempo de directora. Con Manuel Gamero estaba, bueno, de directora en medio tiempo, pero también Vilma Gloria. Vilma Gloria. También recibí clases con Vilma Gloria. Ya fui su última generación de todos esos maestros. No, entonces desde 1900. No, no, no. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con estas jóvenes que nos acompañan aquí ya en el estudio. Una 47 minutos. Nos da muchísimo gusto tener en el estudio. Aquí cuando nos abordaron, bueno, estábamos, andábamos con ustedes almorzando. ¿Te recuerdan? Ay, sí. Sí, sí, la semana pasada. La semana pasada. ¿Ahí? O sea, perdón, no, 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 no. Queremos hablar con mucho gusto. ¿Y qué es lo que tienen? Ah, tenemos una actividad de cumpleaños 50 de la Escuela de Periodismo. Nosotros nos grabamos los tres que estamos presentando acá. Somos periodistas. Somos agresados, este servidor de La Autónoma. Por eso nos da muchísimo gusto tener a Sofía Bindel y Liliana Sánchez. Jennifer, un poquito penosa, ¿verdad? Y todo... No, ahí está reporteando, Jennifer. Ah, no, es que ella está tomando las estandarias. Sí, igual. Ella está tomando las... Bienvenidas y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. En realidad, le agradecemos. Y pues Jennifer está haciendo las muestras que nosotros estamos haciendo en la gira de medios para poder difundir el mensaje que nosotros queremos y venimos a presentarles hoy, que es el 50 aniversario, la conmemoración del 50 aniversario de la carrera de periodismo que se llevará a cabo a partir del lunes 10 del febrero al 14. Tendremos distintas actividades durante toda esa semana. Tendremos invitados extranjeros y nacionales, los cuales nos traerán diversos conocimientos, como ser Jeff Ernest, que nos vendrá a impartir los conversatorios y conferencias magistrales sobre el periodismo de investigación y el periodismo, los desafíos que trae el periodismo, que tenemos en el periodismo en el siglo XXI. Entonces, tenemos varias actividades durante toda la semana. Entonces, la invitación está hecha y mi compañera les va a hablar sobre más y más actividades. Así es, como mencionaba mi compañera Liliana Sánchez, durante toda la semana estaremos llevando a cabo una serie de conferencias magistrales terminando el día viernes 14 de febrero con una peña artística. Cabe resaltar que esta peña artística es organizada por la Junta Directiva de Estudiantes de Periodismo, de la cual nosotras ambas, junto con Jennifer, formamos parte. En esta peña artística estarán varios artistas, como ser poetas y cantantes, de hecho, de la misma carrera. Entonces, la invitación está abierta para ustedes, para que puedan llegar y nos puedan acompañar en esta bonita semana que vamos a conmemorar el 50 aniversario de la carrera de periodismo. Liliana y Sofía, ¿estas actividades las están realizando en forma conjunta con el coordinador y el jefe del departamento? Sí, nosotros, como Junta Directiva, hay un grupo de docentes que son parte del comité organizador, que nos dan clases a nosotros, ¿verdad? Es el comité organizador, que es la licenciada Leila Banegas, la licenciada María del Carmen, el licenciado Javier Membreño y la doctora Silvia Vallejo. Con ellos estamos trabajando de lleno para que este evento se lleve a cabo durante toda la próxima semana. Y muy importante destacar, por ejemplo, el caso de Jeff Ernst tuvo un papel crucial para el desarrollo de la información en el juicio de Tony Hernández y algunos otros hechos investigativos recientes en relación a nuestro país. Así que es muy importante saber que estarán este tipo de personalidad. Nosotros les agradecemos muchísimo. No sé si quieran un mensaje final agradeciendo, por supuesto. Y estamos aquí para darle cobertura a las actividades que tengan ustedes del 10 al 14, 10 al 14, ¿verdad? Sí. Estos 50 años, porque, bueno, cumplir 50 años de actividad realmente es impresionante. Y saludos a los licenciados Javier López y Noel Eiva, que son coordinadores del departamento de la escuela. Grandes maestros. A través de ellos, grandes maestros, a través de ellos, por supuesto, a todas y a todos. Así que se despiden, por favor, y les agradecemos el que hayan venido acá. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio y, como bien lo dijo usted, las puertas o los lugares, los escenarios donde se impartirán estas conferencias y conversatorios magistrales, están abiertas para el medio para que puedan difundirlo y transmitir también. También contamos, se contará con un desayuno de egresados, el cual ustedes podrían estar invitados, ya que forman parte de la escuela de periodismo, y se compartirá con Jeff, también los egresados de la carrera, de la escuela. Entonces, están cordialmente invitados todos. Muchas gracias. Les agradecemos de veras, infinitamente. Gracias, Sofía Vindel, Liliana Sánchez, Jennifer Ordóñez, que nos ha acompañado también aquí. Les agradecemos infinitamente el que han estado en nuestro set. Les invitamos a la celebración, 50 años de la Escuela del Periodismo, del 10 al 14 de este mes de febrero. Vamos a la pausa, breve, regresamos con la acción de los deportes en la parte final de nuestro noticiero este mediodía. Volvemos. A las 7 de la noche, con Efer Guevara en el estelar. Y la red social que siempre está. Ahí vamos, en la página web también, para que visiten ustedes, btv.com.hn, nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, ya somos 87 mil suscriptores, así que gracias a todos por estar pendientes. Y mañana les esperamos, 6.45, Holonduras, a las 7 en la entrevista con la ministra de Salud, la licenciada Alba Flores, quien nos va a acompañar hablando del coronavirus, del dengue, que continúan las muertes en el país y todos estos asuntos. Así que, muchísimas gracias, muy buenas tardes y que Dios les bendiga. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes.